Bueno, a ver, ¿cómo os cuento de qué va este vídeo? Este vídeo es un poco de inspiración entre un vídeo que vi yo hace tiempo de Shakira y un vídeo que he visto en Spring. Básicamente consiste en una mezcla de ambos en el cual yo tengo que intentar no insultar. La gracia sería que sí que insulte, para que cada vez que insulte el tiempo vaya aumentando. Intenté al principio no insultar mucho, pero es que al final soy incapaz. ¡Vamos a empezar, niños! ¡Ay, Dios! A ver... ¡Ah, ya empezaron! ¡Ay, después! Es el calentamiento aún. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¿Quién me quería pegar? ¡No mames! ¿Ves a quién maté? Yo creo que se batió. ¡Ah, en Shadow! ¡Matándome en Shadow! ¡Tú te puedes creer! ¡Ey, estoy malquísimo, eh! ¡Ay! ¡Ay, sí, soy! ¡Toye muchas balas! ¡Ay, sí, soy! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Giorgia! ¡Ay, Dios mío! Mucho gente en todos lados. ¿Todavía puedo matar? ¿What? ¡Ah! ¡Otra vez! Vale. ¿Qué es? A ver... ¡Me da miedo! ¡Ay, Poshy! Este tío, este tío, este tío me mata todo el rato, tío. ¡Sí, ese grito! ¡Todo el rato, todo el rato! ¡Qué asustó! ¿Qué hace con una Odín? ¡Pero madre mía la gente, tío! ¡Pobrecito, niño! ¡Pero qué suerte tienes, tío! ¡Qué susto ha pasado! ¡Qué susto! ¡Qué suerte! ¡Ay, un Virgen Santa! ¡Pero qué susto ha pasado! ¡Bueno! ¡Vale, Poshy! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no! ¡A ver! ¡Tío, Poshy! ¡Sí, me muevo, lo juro! ¡Poshy es un abusador, eh! ¡Vale, Poshy! ¡Ay, el po... ¡Uy, Poshy! ¡Toma, pollo, frito! ¡Ay! ¡QuéPS me agacho! ¿Dónde está la gente? El juego de... ¡Aaah! Joder, Poshy. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, qué asustó! ¿Qué haces ahí, Poshy? ¡Con, con, con Kate cambiada! ¡No juegas, no juegas con Kate! ¡No, no, no va! ¿Qué? Oigan, ahora sí fue el pink. Me puse nerviosa. Pero ya han salido buenos clips, ¿eh? De la anterior, he hecho unas hostias. No, perdón. Te lo juro que este juego saca lo peor de mí. Es que este tío... Lo está haciendo aposta, tío. Es que lo hace aposta. ¿El qué? Bájala, vale. Ah, vale. ¡Ah! Está bien hot. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde está saliendo? ¡Ah! Uy, yo con la música de fondo. No había... Ah, vale. Ok. El rastro. Poshi. Poshi. Vale, tío. Por detrás. No, es que tengo uno en todos lados, tío. En todos lados. ¡Ay, ay, ay! Ah, vale. Que estás cambiando la esquina como un auténtico rato. ¿Por qué es como que ni se mueve? Pues sí, tan mal. Estoy pasando un montón. Tío, Neon. Es que de verdad. Te cogía y te daba besos en el cuello. La verdad. No, no, no. Me quiere joder. No va a poder. Míralos. Ahí están los dos, ahí. Como es TPD. Sí, sí, sí. Ah, sí. Muy estúpido. Es TPD. No, ya ganó. O que me matéis todo el rato. Vamos a hacer... Pero después vamos a hacer... Cochinadas, sí. Sí, nena. Por eso vine. Me pido a la A1. ¡Ay, ay! Tengo que comprarme. Pero, Poshi, tío. Este señor, de verdad. Que te voy a quitar las putas plumas, tío. ¡Eh! Desplumar vivo. Se están soltando. No me lo puedo creer, Poshi, tío. Tienes mucha razón. Sí, tío. Poshi, tío. Si me dices... Si me dices así, lloro. ¡Uh! O me excitó una de dos. No es cierto. Promita. ¿Pero qué haces ahí campeando el puto SAI, tío? Es que no lo entiendo. Ya me voy a detrás. Vale, tío. Ya me viene esto por detrás. Venga. Algo más. Vamos. Te falta el beso en el ojete, ¿sabes? Madre mía, lo crezco allí. Ay, Dios mío, Poshi. No. Me están poniendo fina. No como me gustaría, ¿eh? Pinche hot. Ese sí. Pinche hot. Ay, Dios. Me cago en tu puta madre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! Todo el puto rato, tío. Me está matando a ese señor. ¿Yo no? Estoy muy quieta porque para qué me llamó. Es total. Esa hay una mierda igual. No están los enemigos. Vale, mira, tienes ahí la sienta. Me encanta. ¡Ah! Un brócoli rabioso. ¡Ego mío! Es que tengo a tres aquí. Pero que esto está petando. Pero mata al otro. Pero ¿qué pasó? Ya está, lo maté. Esa señor no de puta, tío. Puto desgraciado, tío. Esto está como para meterse a practicar. Es que de odio. Me quiera la... Sí, me quiera la mierda. No. No, 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 joder. No, 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 no. Es un beso. Sí. Un beso en la polla en tu frente. ¿Qué pasa? Es que yo... Dejame matarte una vez. Es que no te pido más. Uno. ¡No me ves! Bueno, he matado a tres personas. No, no, está bonito, ¿eh? Me va a hacer a la cabeza. No. ¡Ah! ¡Me paro de ganar, tío! Este señor, qué pesado es, tío. Me ganan todas las putas partidas. Yo soy el futuro marido del agua. ¡Tú! A ver si, perdón. Es el derecho. Escuchando a Merto. No hay el derecho. ¡Eso es el derecho! ¡Eso es el derecho! No he empezado a durar, ¿no? Oye, perdón. Sí, un poquito mental. ¡Me le doy! ¡Eso quita la... ¡Eso es el derecho! ¡Me lo veo! ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! 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 en la restricción de LV mira como voy a matar a otro y 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 voy a matar a otro se asoma se asoma me lo quitaba venga mandame estaba mirando que es otro que es otro ah si lo tengo ah te odio me odio me odio a mi que susto 50.000 puntos 50.000 puntos 50.000 puntos me conto quien es si se lloraba atrás ay dios mio uno era el pocho ah que rico no voy a salir a ver las puertas que salió de la paga que pesada de la paga eh eh a ver si estoy delante de mi tío esta de la paga que pesada eres me trago en tu puta vida tío me trago en tu puta vida tío positivo que isabel me estaba pegando es un puto rato de mierda tío uff me trago en tu puta vida la paga la quedosa tío muy rato tío mira esto de la paga es el otro tío no puedo no puedo más soy una mierda he empezado jugando bien y de repente es que de verdad cuanto más juega este juego se murió se acabó bueno bien bien creo que insultaba poquito para ser yo si para ser yo de puta madre no 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 no